¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Estoy súper contenta de tenerlas una vez más hoy aquí en mi canal. Si eres nueva aquí me presento, yo soy Denisa Dame. El día de hoy te traigo un súper video. Tres opciones de outfit para este próximo 14 de febrero San Valentín. Y lo mejor es que está en colaboración con la hermosa Lina Black. Si quieres ver qué tal me fue, te invito a que te quedes viendo el video. Vámonos con el primer outfit por la parte de arriba. Estoy utilizando esta playera que dice Influencer. Esta es de la marca CNA. Me gusta mucho por este detalle. Ve los solanes que lleva a los lados. Aparte, las prendas en color negro son básicos. Como accesorios estoy utilizando esta mochilita de Trendy Accessories que es en un tono vino de gamusa. Y también estoy llevando esta gorra que es de mis súper favoritos. Otro de mis básicos es esta chamarra que es de Pepe Jeans. Tiene muchísimo tiempo que la tengo y realmente me encanta. Siempre digo, me voy a poner otra chamarra, me voy a poner otra chamarra, pero como soy fan de esta, siempre, siempre la utilizo. Y este sería como mi outfit relajado para, no sé, salir al cine, salir a desayunar o algo así muy, muy tranquilo. Vámonos con la parte de aquí abajo. Estoy llevando estos jeans que son súper, súper rotos. De hecho, parece que te los mordió un perro. Son de licra y son de mis jeans básicos también. Me gustan mucho porque son muy cómodos y no me lastiman. No lo siento como apretados. Así que soy feliz para traer este tipo de jeans. También estoy utilizando mocasines. Yo soy fanática de utilizar mocasines. Siento que combinan con todo y aparte te hacen ese estilo como formal e informal. Y los mocasines y la mochilita, como que los colores contrastan. Así que me gusta mucho este outfit y podría andar por la vida siempre, siempre así. Ahora vámonos con el segundo outfit que es como el más sweet, el más relajado, el más femenino, el más 14 de febrero. Yo utilizaría este vestido. Este es de satín y lo que me gusta mucho de este vestido es que trae el color del año que es el ultraviolet y ahorita está como muy en tendencia. Como detalle utilizaría también esta carterita en tono dorado para que contraste. Es muy básica y pues para guardar el celular, yo lo que sé, un espejito o un labial para retocarnos. Y este outfit yo lo utilizaría como para un desayuno o para ir a comer en la tardecita. Es súper bonito y el vestido es muy, muy, muy fresco. O sea, para la parte de abajo yo utilizaría o optaría por este tipo de sandalias que son muy anchas, son muy cómodas y trae ese detalle de las cebillas doradas. Así que hace buen contraste o combina muy bien con mi clutch. La verdad es que este vestido es tan, tan finito y tan delgadito que puedes andar cómodamente con él. Y si lo quieres para en la tardecita, solo agrégale una chamarrita y listo. Y vámonos con el tercer y último outfit. Yo estaría utilizando este vestido que estás viendo por aquí. Es un vestido color durazno de gamusa, súper bonito. Es de la marca Forever Choney One. Y también lo combinaría con esta chamarra que ves por aquí. Es un estilo como más rockero. Trae esos detalles de los parches. Aparte no es tan caliente, así que para una comida en la tardecita o una cena en la noche. Queda bastante bien. Como accesorio yo llevaría esta bolsita que es de mis favoritas. También trae el detalle de los parches. Pero combina muy bien con la chamarra y contrasta súper bien con el vestido. Así que como puedes ver pues no es tan corto. De hecho me llega un poquito arriba de la rodilla. Pero me gusta mucho cómo se ve. Aparte de que es muy, muy, muy suavecito. Sí, hermosas. Esos serían los outfits que yo estaría utilizando para este próximo 14 de febrero. La verdad es que me gustaron mucho porque son muy diferentes entre sí. Pero con los tres me siento bastante cómoda. Y pues nada, esta peluca que estoy llevando el día de hoy que es súper, súper bonita. Es de la marca Hair Hair. Aquí abajito les voy a dejar el link para que vayan y las chequen porque tienen cosas muy, muy, muy bonitas. Recuerda que en todas las redes sociales me puedes encontrar como MakeupbyDenis por el que vayas por allá. Me sigas, interactuemos y nuestra familia siga creciendo. Si este video te gustó regálame un súper like y obviamente no olvides suscribirte a este canal y activar mis notificaciones. Así YouTube te va a avisar cuando yo tenga un nuevo video. Déjame tus comentarios y platícame qué tal te pareció. Te mando muchos besos, muchos abrazos y muchísimos apapachos. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós.